¡Qué vergüenza, abusivo! Demasiado, ¿qué pasa? ¡Ay! Más de nada, ¿qué pasa? ¡Qué cochino! ¡Vaya, eso quería! Brian, no sé si tampoco. ¿Qué? ¿Qué con eso hay? ¿Qué abusivo le pasó eso? ¡No, don! Años de que no me pegaban una cachetada. ¡Qué cochino! Brian, ¿así no? Decían que el señor no merece el respeto por lo que ha hecho, pero no para tanto. ¿Usted qué dijo? ¡Ay! Ya con esto, con esto, con esto que hay más, la señora ya me perdonó! ¡No! Ya le dije, pues nosotros no somos personas... Y a veces nos convencen nuevamente. Imagínense la gran humillación que ha pasado y para que ustedes vean... ¡Ay, con un mil disculpas! Ya veo yo, si es cierto, ya veo yo que ustedes, pues no es fácil... ¡Somos resentidos! Ya están pues resentidas y tienen... ¡Ay! ¡Celebré también! ¡Ay, no, que se te armen listo! ¡Ay, no! ¿Vaya a celebrar a Carmelo? ¡Dale el estamento, suento! Para que... ¡Ale más chismoseando! ¡Ay, hombre! ¡Si la regémele que iba a ser Carmelo! ¡Qué realidad! ¡Pues no hubiera creído yo eso! ¡Ya! Sí, por lo menos que se arrepiente y que no se entiende, pero cuando le llevo la chambre, y él ahí, que además se lumbía uno enfrente de ellos, para que los demás se queden ahí burlándose de uno! ¡No! Lo único que está ahí lo voy a decir, usted no va a estar a gusto sabiendo que está corriendo gente inocente, solo por el chambroso de sus zapatazes. Es que es un error que puede cometer cualquiera, hombre! ¡Sí! Cualquiera que se crea de las mentiras de otro, pues! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues bien! Primero averigüe las cosas. La próxima, investigue bien. A cada de ustedes nunca se han equivocado, ¿eh? ¡Pues bien! Llevo con tu verano para que nunca me llegue al estreno que usted hizo, don. Aunque tenga dinero usted, como lo vuelvo a repetir, ya que nos tratecien los pobres. Bueno, yo pues, la verdad, lo que estoy haciendo creo que es justo últimamente, ¿no? Ya pasó, pasaron las palabras y todo eso de insultos. Ya pasó la humillación, miren. Y ahorita, yo creo que es justo lo que yo les estoy hablando. Eso es correcto y como les digo, cualquiera lo puede hacer. Pero eso es fácil. Tal vez acostumbrado está de humillar a personas y después unir culpa. Ya estuvo. Hasta una cachetada me lo logré. Eso fue poco lo que... Eso fue lo que me lo logré. Eso merecía mucho más después que lo que nos hizo. Y yo estar ahí rogando tanto de... No, pues entonces no puedo. Si nadie no tiene que estar ahí hablando mentiras. Ya hice lo que tenía que hacer, pues ya. Entonces tengo cosas creo que más importantes que ir a hacer. Hay que hacer. Por favor. Ay, yo creo que con eso... Ay, si yo le voy a decir... Gracias patroncito, gracias patroncito. No, que disculpe. Son pobres, pero no lo van a dar rogando a nadie. Así que les vaya muy... Que veáis qué hace viejito con el carmelo. A ver al lado de la huelca. Ya está ahí un ratito, mamá. Necesito ver la otra huelca. Necesito ver la otra huelca. El tío porta bien cariñoso conmigo. Es bien. No sé, me gusta todo el modo de ella. Todo como me trae, la forma de ser de ella. Me gusta. Cómo sonríe. Cómo sonríe. Cómo... La forma de hablar. Este... Ojalá que me diera chance de hablar de otra vuelta. Y... Y este... Y decirle que me guste. Y tal vez conocerla un poquito más. Conocerla y... Mira qué linda se te ve. Mira, aquí estoy yo. Aquí está la niña. Y aquí se te ve. Una que van las hermanas más allá. No crees que no lo ve. Sabes que te quiero más. ¡Ah! Este día no sé qué le agarran. Me está... Antes soñábamos tantas cosas. Nosotros juntos. La pasábamos tan bien. Y ahora yo no sé qué es lo que pasa. Yo... Me... Paso todo el día trabajando. Para que usted esté bien. Que ande bien vestidita. Con sus chinitas nuevas. Mientras yo ando con mis caminos rotos. Y todo. Pero porque usted esté bien. Pero usted no agradece nada de eso. Sí. Sí. Es que no me voy a... No voy a estar agusto hasta que... Te di un beso. Y que quede todo. Todos los discuntos que hemos pasado aquí. Que ya queden en el olvido. Pues igual vamos a sonreír juntos. Me voy a trabajar yo. Mira qué suerte que no nos han venido. A ver que estamos aquí o por si no. Y bien me vieron corrido. Sí. Yo hubiera querido todo el día. Ay, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No te hiciste que la mandaran a trabajar? Así tan mal te caigo, pues. No tanto así, pero... Se está pasando. Se está pasando. Yo no sé qué es lo que pasa. ¿Por qué estás así, pues? Se está pasando mal. Ajá. Mira, pues. ¿Qué quieres que haga, pues? ¿Le canto una canción? No. ¿Por qué, pues? ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Le voy a decir un poema, pues. ¿Ah? No quiero. Dame la mano. Acuérdese. Cuando caminábamos por la orilla del mar. Frente de aquí, pues. Y frente a ese gran montón de agua prometimos. No. Y esto era poquito a la muerte. Usted y yo no teníamos. ¿Ah? No. Usted ya se ha perdido todo, pues. Que ya no te acuerdas cuando bailábamos. Que ya no te acuerdas cuando bailábamos. Que ya no te acuerdas cuando bailábamos. Juntos. Sí. No. Que no. Punto. Usted se pasa también. Yo aquí. Tratándola de la mejor manera. Y no agradece. Pues no quiera. Me voy. Y que esté solita. Y que le aproveche. También. La quiero bastante. Pero no voy a. No voy a estarla rogando también. Ahí. Están flores. Te lleven. ¿Qué? Se aprovecha. No la quiere mucho. No, hombre. Flores. Él se les hubiera comido. A él les gusta. Se hubiera comido. Más de la noche. No. No. ¿Qué? Puedo hacer yo? Para decirle que yo no siento nada por él? No. No. Ya no quiero, ya no quiero lo mismo. Quiero un beso, ya no quiero. Ya no me soporta, porque el corazón ya tiene que ser. Otro. Se lo digo, ya no lo quiero. Yo no lo quiero relacionar tampoco. Un día y no, no hay una manera. Qué forma de ser lo que yo no lo quiero para no lastimarle. Si quieres, a vos. Te mandamos a la casa mejor. Porque ni va a llegar molestando. A mí, cuando me buscan, a mí me encuentran. Vengase, vengase. No, no, no. Ya, ya me caro. Dejenme, vengase. Vengase. Si, quitándose por lo que yo le digo. Anda. ¡Quítate! ¡Dale, Marielita! ¡Dale, Marielita! ¡Porque le ha ganado a Joli! ¡A mí no le va a ganar a Jolaco, viejo! ¡Dale, Marielita! ¡Dale, Marielita! ¡Dale, Marielita! Yo te siento que enojo. ¿Qué más quieres, pues? ¿Qué más quieres? ¡Déjela, hombre, espérese! ¡Dale, Marielita! ¡A mí no te dejo! Ya no quieres, ¿verdad? ¡Ya se va a estar bien! ¡Dale, Marielita! ¡Dale! ¡A no te dejo! ¡¡A no te dejo a Mariela! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Mariela! ¡No te dejo! ¡Ya no te dejo! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ya no te dejen! ¡Tres minutos le voy a dar! ¡No te dejo que viaga! ¡Tres minutos! ¡No! ¡La Marielita está abajo! ¡Ay, la Marielita! ¡Ayuda, perra! ¡La Marielita! ¡Vámonos a tu pajarito! ¡Vámonos a tu pajarito! ¡Ay, Marielita! ¡Ay, Marielita! ¡Ay, Marielita! ¡Ya no perdoní ya! ¡No, ya no! ¡Ay, si yo no perdoní! ¡Ay, si yo no perdoní! ¡Ay, si yo no perdoní! ¡Lisi! ¡Ay, si! ¡Se ha untado! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estaba ahí! ¡Ey, ey, qué le paga! ¡Qué le paga! ¡Paris, qué le paga! ¡Esa, alivi! ¡Dejen ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien! ¡Déjeme! ¡Déjenmela! ¡Sal, María! ¡Déjenla! ¡Déjenla, doctor, Martín! Otra Raúl. Otra Raúl. Le voy a caer el respeto, don Carlito. Esa es la mui mui. Esa es la mui mui. ¿Qué le pasó a Marielita? Yo le estaba dando. Yo le estaba dando. Quítate, otra Raúl, otra Raúl. ¡Vale, dale! ¡Vale, Marielita! ¡Vale, Marielita! ¡Vale, Marielita! ¡Vale! ¡Vale, Marielita! ¡Váltame! ¡Ay, es que es muy apagado! ¡Vale! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Venga, me quede a mí! ¡Ya le pegó! ¡Ya! ¡Ya aguanta usted! ¡No! ¡Vale, Marielita! ¡Joder! ¡Sacristo! ¡Oh, de Titanic! ¡Oh! ¡Sí! Me acordé de la película... ¡Sí, acúntame! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Que siempre me tengo que encontrar con usted. A ver qué será. Nada. Pero hay bastante conexión entre nosotros. Puedo que tal vez sí, fíjese. Y usted solo anda? Sí. ¿Usted solo así ya mantiene la escuela? Solo. No, 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 no. ¿Por qué usted para que me acompañe? A ver, sí. ¿Por qué cree que me cae? Sí. Ya me hagas. Sí, sabía, pues sí. No, 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 porque creo que me voy a quedar solo aquí. Yo solo, pero no me voy a quedar por aquí. Sí. ¿Y? ¿Qué me cuento de abuelos? ¿Qué he hecho? Nada. 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 ¿Y usted? Ah, después vi que hay unos ciertos problemas que tuve con un maestro de por ahí. Mi mami, por cierto, se va a ir a quedar a la casa. Y todas las cosas así. ¿Ustedes, mamá? Sí. Ya la voy así. Fue grande. ¿Tanto así usted? Sí. ¿No lo quiere que le diga así? Ah, bueno, tal vez sí, tal vez sí. ¡Ay! ¿Qué pregunta la que usted me hace? Pues sí. No lo puedo decir así si usted lo quiere. ¿Cómo fue ahorita? No quiero que se den cuenta porque... Entonces sí me está afectando el punto. Pues mire, yo no lo voy a negar. Usted me gusta demasiado, créanmelo. Sí. Tal vez se pueda dar algo más adelante. No sé. Sí. Creo que sí. Me queda medio pena, fíjense. Sí. Igual, no sé. Sí. ¿Y usted tiene hermanos? Sí. Sí. ¿Alante no lo hacemos, sí? No. Yo también. Yo también. ¿O tiene menores? Menores. Ah, bueno. Igual, yo tengo dos menores. Pero igual, a la mejor, a la mejor, a la mejor. A la mejor, a la mejor. A la mejor, a la mejor. Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Algo así? Sí. 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 Esa niña, parece que pierda mis zapatos. Únicamente, la niña es el doctor. Sí. 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 Sí.